Pero de lo que estoy más orgulloso de estos seis años, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. La niña le preguntó al soldado, ¿tú matas? Y el soldado, la mató. La telolco, plaza de las tres pulmones. Diez, la muerte intera en el imperio mexicano. Hay reos de genocidio. Llevo conmigo la batalla de 629 jóvenes que habían cesado de resucitar. Llevo conmigo los cuerpos infantiles rotos contra las maldosas y que ha regresado el viejo. La telolco pisotea la frente y debolle a la cabeza que estremece los riñones. Y yo aposto. Y cientos de detenidos fueron concentrados en el convento de la zona. El templo y el convento fueron base de operaciones de mujeres urbanos y vestidos de silencio. Diversas fuentes aseguraron que en la azotea del templo actuaron tiradores sujetos. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante. Para estar sereno, el juicio de victoria lo espero con toda serenidad y confianza. Gracias. 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 Gracias.